La muerte llegó viajando En forma de montonera Llegó cuando allí a la tarde Estaba vestida de piedra Luces que se dormían Y ennegrecían la sierra 76 chacabocos Formaba el aguarnición Ignacio Carrera Pinto Sujete su alma, su voz La muerte estaba invitada Esa tarde a la concepción De luto está la noche La sierra está llorando Una bandera en lo alto Está por sus hijos Lamiando El tiempo se fue escurriendo Mientras la aurora venía Y sus pechos florecieron En rojo vino que ardía Muy pocos iban quedando En esa lenta agonía Sus ojos miraban fieros Llenos de rabia y dolor Si hay que morir peleando Que sea con gloria y honor A la carga chacabocos La sierra se estremeció El sol salió cansado La concepción callada Nuestra bandera en lo alto Echa jirones Flamia va Flamia va Flamia va